Ahí va, ahí va, buenazo. ¿No queda una vuelta al rato? ¿Qué? ¡Muy wey! Si no te gusta lo que ves, no miras más. A veces la mura de un rato no viene mal, no todo lo que ves. Es lo que hay, abrí un poco el abanico que la vista valje más. No dramatices, días grises, que sin matices no vea color. Que el sabor no te quite el hambre, ni la amargura, la ilusión. Sonrisa al frente, mostra los dientes, que el mundo sepa hacia dónde vas. Y al que le guste, que se contagie. Y al cometillo, dale pabla. Sonrisa al frente, mostra los dientes, que el mundo sepa hacia dónde vas. Y al que le guste, que se contagie. Y al cometillo, dale pabla. Empiezo al cometillo, grande pabla. En veinticinente. Sonrisa al frente, mostrar los dientes, que el mundo sepa hacia donde va Si al que le guste, que se contagie, que come el tricho, dale pa' hablar Dale pa' hablar, dale pa' hablar Dale pa' hablar Dale pa'